Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Vaca y vengo a contarte un cuento. Así que abre bien tus orejas porque esta historia ya empieza. El cuento de hoy se lo quiero dedicar a mi amiga Sara porque me ha regalado estos pendientes y sobre todo porque creo que es un cuento que va mucho, mucho con su personalidad. La historia comienza así. Hace muchos años había un padre que tenía dos hijos uno era su hijo mayor y el otro era su hijo menor. Eran Pepe y Juan. El hijo mayor, Pepe, siempre había seguido todos los dictámenes de su padre. Había estudiado como él le dijo, había aprendido un oficio y ya estaba ganando dinero y por supuesto tenía un nombre dentro del pueblo. Sin embargo, Juan, el hijo pequeño, no había seguido para nada los dictámenes de su padre. Había estudiado, sí, pero nunca tenía claro qué quería aprender, no había aprendido un oficio ni nada de eso y además siempre, siempre tenía accidentes. Un día venía con una brecha en la cabeza, otro día venía con un pie doblado, otro día con una muñeca torcida. Cuando Juan cumplió 18 años, su padre le dijo, mira Juan, tú la verdad es que no te entiendo porque es que no tienes ni oficio ni beneficio. A mí me gustaría saber qué es lo que tú quieres hacer con la vida. Entonces Juan, que su padre nunca le había preguntado eso, le dijo, pues mira papá, yo la verdad es que me he dado cuenta de que cuando todo el mundo habla de fantasmas, de brujas, de arañas, de serpientes, pues yo no tengo miedo y a mí lo que me gustaría hacer en mi vida sería descubrir la sensación de tener miedo. Bueno, cómo se enfadó el padre cuando le dijo esto. Le dijo, pero tú eres tonto chiquillo, tú eres tonto, ¿cómo que quieres hacer de tu vida descubrir qué es el miedo? ¿Qué más dará eso? Tú lo que tienes que hacer es aprender un oficio y trabajar. Y Juan dijo, bueno, pues si eso es lo que tú quieres, pero mira, le dijo el padre, ¿sabes lo que vamos a hacer? Tú te vas de aquí, te vas ya de la casa, ya eres muy mayor, búscate la vida, aprende cosas de la vida y ya descubrirás qué es lo que quieres. Así que Juan cogió su atillo, que es un palo con una tela detrás y dentro todas sus cosas, y se fue a caminar tal y como le había dicho el padre. Caminó y caminó y unos cuatro pueblos después se encontró con un anciano pastor que estaba allí con sus ovejas. Y el señor le dijo, hola muchacho, y él le dijo, hola señor, ¿qué tal? Pues bien, aquí estoy, ¿cómo estás? Yo me llamo Aurelio. Y este chico dijo, pues yo me llamo Juan sin miedo. Juan sin miedo, menudo nombre más curioso que te has puesto, hijo, ¿por qué te llaman así? Bueno, pues me llaman así porque es que yo nunca, nunca he tenido miedo. Hombre, ¿alguna vez habrás tenido miedo a algo? Pues a una araña, a que se te meta una cucaracha en la cama. ¿Habrás tenido miedo cuando hablan de las brujas que pasean por los bosques de noche, de las meigas? Pues no, la verdad que no tengo yo miedo. Bueno, pues se me ocurre a mí, Juan sin miedo, que a lo mejor tú podrías ir al pueblo ese que se llama Villachuzos, que está como a cinco pueblos de aquí, porque resulta que por lo visto hay un rey que ha perdido el castillo, porque el castillo está encantado, y está lleno de fantasmas y espectros, y nadie se atreve a entrar. Y Juan dijo, bueno, qué fantástica oportunidad, pues allá que voy. Y allá que fue Juan, con su atillo, que ya sabéis lo que es el atillo, y fue allí caminando, caminando, y llegó hasta aquel pueblo de Villachuzos. Y cuando llegó, dijo, hola, que yo quiero encontrar al rey. Y le dijeron, bueno, pues mira, ¿ves todas las casas que hay aquí en el pueblo? Pues en la más lujosa allí vive el rey, así que allí vete a visitarle. Juan se fue y llamó a la puerta, y allí le abrió un sirviente y le dijo, pase, pase, si quiere hablar con el rey, y efectivamente, ahí estaban el rey, la reina y una princesa. Bueno, ¿y para qué vienes, chico? Pues yo soy Juan sin miedo, y vengo porque me han dicho que su castillo está encantado, y yo lo que quiero es entrar al castillo para ver si conozco el miedo. Al rey le pareció algo tan honrado, una verdad tan grande que había expresado ese chico, que le dijo, mira, Juan sin miedo, vas a entrar en el castillo, y vas a pasar allí tres noches. Si tú superas tres noches, durmiendo en el castillo, y no sales escopetado como han salido en los otros quince que han venido a por lo mismo, te aseguro que te doy un trabajo dentro de nuestro castillo. Y Juan sin miedo dijo, bueno, pero si yo lo que quiero es conocer el miedo, ya si me das un trabajo, no, eso es secundario. Así que Juan pasó la primera noche en el castillo. Él se metió en la cama, y a la medianoche empezó a escuchar, encendió el candil, candil, candilón, y vio una especie de espíritu ahí en la habitación, y Juan le dijo, oiga, que estoy durmiendo, que usted no puede entrar aquí, ¿para qué viene? Y el otro, uuuh, 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 y Juan dijo, mira, a mí lo que tú quieras, que me quiten el plato de comida, pero que me dejen sin dormir, eso sí que no. Así que cogió una bandeja que había ahí mismo en la habitación, se la metió en la boca al espectro, y el espectro salió despavorido de la habitación. A la mañana siguiente, vino el sirviente del rey, y le dijo, ¿cómo está usted, Juan sin miedo? Bueno, bien, estoy bien, bien, estoy bien, ¿has podido dormir? Sí, alguna que otra molestia por la noche, pero bien, bien. Así que, llegó la noche, y pasó la segunda noche en el castillo. Estaba profundamente dormido, cuando de repente en la habitación, apareció un fantasma, con una sábana blanca, arrastrando una enorme cadena, y al final de la cadena, un bolondrio de hierro. ¡Qué ruido hacía ese fantasma! Parecía un elefante en la cacharrería, golpeaba contra las paredes, golpeaba contra los muebles, y claro, Juan se despertó, y dijo, oiga usted, ¿qué hace aquí en mi habitación? Pero no sabe el ruido que está haciendo, no sabe que es de mala educación, hace ruido mientras que otros duermen. Y el fantasma, tirando de la cadena, y golpeando todo. Así que Juan, muy tranquilo, cogió una especie de ganzúa, que había en la habitación, le rompió los eslabones de la cadena, y el fantasma salió volando. A la mañana siguiente, lo mismo, apareció el sirviente, ¿qué tal? ¿Has pasado la noche bien? ¿Alguna pequeña molestia? Pero ahí seguía el chico, y llegó la tercera noche. Y Juan estaba durmiendo como un ceporro, cuando empezó a oler algo muy raro, tanto, tanto, que le hizo estornudar. Y a los cinco estornudos, se despertó. Cuando abrió los ojos, vio delante de él, una momia, una momia apestosa, antiquísima, de esas como las que hemos visto de los egipcios. Y entonces Juan, sin miedo, dijo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que aquí no se puede dormir. No me extraña que se hayan ido corriendo los otros quince, esto es imposible, me vais a provocar insomnio. Yo quiero dormir. ¿Usted qué es lo que hace aquí en mi habitación? Y la momia, porque hablaba así como un esperanto muy antiguo y muy raro. Y Juan dijo, oye, mira, yo ya estoy harto. Cogió, empezó a tirar de la venda, tirar de la venda, aquella momia empezó a dar vueltas, 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 y cuando se quitaron todas las vendas, apareció un mago. Y el mago dijo, bueno, pues esta es la primera vez que me pasa esto. Mi magia no puede contigo. Realmente, eres muy poderoso. Eres un genio. Eres un gurú. Dime que me vas a liberar. no me digas que me voy a quedar aquí siempre en el castillo haciendo esta tontería una y otra vez. Y el Juan sin miedo le dijo, anda, vete, vete a tu pueblo, que no haces más que molestar, que llevas tres noches, que no me has dejado ni dormir. Y entonces el mago se iba, pero Juan sin miedo le dijo, che, 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 ven para acá, ven, ven, ven aquí, ven. Antes de irte rompe el encantamiento del castillo. Aquí no queremos ni fantasmas, ni espectros, ni momias, ni nada de eso, ¿eh? Venga, ya lo estás rompiendo. Así que el mago, con su varita mágica, hizo chisgarabis, chasgarabás, y el hechizo tal y como viene este vas, y aquello se llenó todo de luz y de color, y se rompió el hechizo del castillo. A la tercera mañana, evidentemente, o sea, a la mañana siguiente, estaba todo el pueblo en la puerta del castillo, esperando a que Juan sin miedo saliese corriendo, despavorido. Y sin embargo, él salió ahí, pues rascándose un poquillo, porque, bueno, no había dormido muy bien, pero, ay, está, buenos días. Y entonces el rey dijo, pero ¿cómo? Has sobrevivido. Dice, ay, sí, sí, me encontré a un mago muy pesado, y ya has roto el hechizo, y ya este castillo está limpio. Ya hemos hecho aquí una chimenea de luz, y esto está limpio. Y entonces el rey dijo, bueno, te pones a vivir en mi castillo, y ya te doy un trabajo, o que sea lo que Dios quiera. Y así fue que Juan se quedó a vivir en el castillo. Y vosotros me preguntaréis, ¿pero entonces descubrió o no descubrió el miedo? Con fantasmas y con espectros, no. Pero una mañana, que estaba durmiendo en su habitación, apareció la princesa con un regalo que le iba a llevar a Juan, y era una pecera con unos cuantos pececillos de colores. La chica entró en la habitación, sin querer se tropezó, y le cayó a Juan encima todo el agua con todos los peces. Mira, cuando él empezó a notar todos esos peces que le estaban tocando el cuerpo, empezó a decir, ¡ay, ¡qué miedo! ¡qué miedo! ¡quítame esto! ¡qué miedo! Y claro, la chica se empezó a reír, y los dos se empezaron a reír, y ese fue el día, que Juan sin miedo, descubrió el miedo. Y ahora yo te pregunto, ¿qué cosas te dan miedo a ti? Y es más, ¿en cuál de todas las situaciones de tu vida vas a poder probar verdaderamente que eres valiente? Pues ya está. Hasta aquí es la historia. Para esta historia, que habla de creer en uno mismo y de no tener miedo, el aceitito mágico que yo utilizo es Believe. que significa creer. Así que, os lo digo, cree mucho en ti, y no tengas miedo de tener miedo. Y bueno, ya sabes, que nada es verdad, nada es verdad, y nada es mentira. Que como me lo cuentan, yo te lo cuento, porque yo nada me invento. Hasta la próxima.